De esta manera arribaban los invitados de la monomarca 1100 para dar comienzo con la final que iba a definir en definitiva la competencia del 17 de abril pasado en el autódromo hermano Similiosi de Lanco. Lo hacía Luis Crebatín con el auto de su hijo Daniel y justamente es el preparador de Sierra Chica quien potencia ese motor. Lo hacía también Nicolás Romero, chasista del auto de Gabriel Meliani y justamente su invitado quien junto a Crebatín iba a ser los encargados de definir la competencia en lo que fue la final de invitados de la monomarca 1100. En lo que refiere a la lucha por las primeras ubicaciones estaba todo concentrado justamente en la definición entre la dupla Melian-Romero y Anótica Sur, Daniel Crebatín y Luis Crebatín. Tres de los candidatos por lo hecho en la final de titulares a estar peleando con los invitados para llevarse la general de esta competencia. Así van arribando los 40 autos que estuvieron presentes el fin de semana del 17 de abril en el Anco de la monomarca 1100. Un número realmente espectacular para conformar la grilla de largada de lo que iba a ser esta competencia de invitados. Que como decíamos iba a cerrar el capítulo de la 1100 de la tarde definiendo la competencia que en la carrera de titulares se había llevado Daniel Crebatín. Escoltado a poco menos de un segundo por Gabriel Melian, piloto titular, quien entregaba a Nicolás Romero, su preparador, la oportunidad nada menos que de cerrar la tarea. Y de otorgarle a este joven piloto la primera victoria en la categoría tras solo 5 presentaciones en esta especialidad. De esta manera se ponía en marcha la competencia, lo dicho eran protagonistas en la largada no más, Nicolás Romero, Juan José Cazú, invitado de Gerardo Gianotti y a su vez su preparador. Luis Crebatín, Hamlet Simona con el auto de Pedro Goyeneche. Estos cuatro autos peleando palmo a palmo por la primera ubicación e intercambiándose los lugares a lo largo de las primeras vueltas de las 12 pactadas en definitiva para la final de invitados de la monomarca 1100. El Fiat 128 blanco y azul de Pedro Goyeneche, en este caso piloteado por Hamlet Simona, haciendo los primeros metros en la punta. Algunos de los autos que ingresaban a boxes tras un toque en la curva 3, en este caso era Franco Fauré, con el auto de Franco Fauré, piloteado por Javier Artía, con un inconveniente en la rueda delantera derecha. Y así se iban desarrollando los primeros metros de la carrera que, como decíamos, tenían dura lucha a Hamlet Simona, a Nicolás Romero, a Juan José Cazú y a Luis Crebatín, que iba cediendo terreno y también iba perdiendo chances de pelear por la primera posición en la general ante la muy buena labor de Nicolás Romero, que se mantenía entre los primeros tres de la carrera. Una vez más, y como lo hizo en el 2010, Juan José Cazú se encargó de ganar en la final.